No tenemos información de última hora, hablamos de otra persona atropellada, pero acá se trata de un menor, específicamente en Retaluleu, al sur de Guatemala. Vuelven a hacer noticia las imprudencias al volante, la alta velocidad o simplemente pues intentar cruzar la calle cuando los vehículos van a alta velocidad por este mismo sector. Por favor, hablamos de la zona 1 de Retaluleu, específicamente sobre la sexta avenida, indican acá un vehículo que transitaba por el sector atropelló a un niño. Cruz Roja, Guatemala, llega al lugar para estabilizar al menor presentando heridas de consideración, por lo cual se está verificando si amerita ser trasladado o no a un centro asistencial. El piloto del vehículo aparentemente continuó su marcha, según los testigos, por lo cual en este momento dan parte también a la Policía Nacional Civil en ese sector para dar con el responsable. Porque sea irresponsable o no del piloto, cuando suceden estas cosas, tiene que quedarse en el lugar para hacerle frente a la situación y no evadir a la justicia porque las cosas podrían salir mal. Así que en este momento lo que preocupa es la estabilidad del menor, ahora se está verificando si amerita ser trasladado al centro asistencial por parte de los elementos de la Cruz Roja. Es zona 1, la sexta avenida, específicamente Retaluleu, hace algunos minutos nada más.